Capítulo undécimo Bonifacio Reyes era admirador del arte en todas sus manifestaciones, según él se decía, y aunque la música era la manifestación predilecta, porque le llegaba más al alma, con una vaguedad que le encantaba y que no le exigía a él previo estudio de multitud de ideas concretas que debían de andar por los libros de facultad mayor, y aunque la susodicha música era el arte que él mejor poseía, merced a sus estudios de solfeo y de flauta, no había dejado de ejercitarse en una u otra época de su vida, sin pretensiones, por supuesto, en cuanto mero aficionado, en otros medios humanos de expresar lo bello, la poesía le parecía muy respetable, y sabía de memoria muchos versos, pero las dificultades del consonante siempre le habían retraído del cultivo de las musas, despreciaba, porque su sinceridad de hombre de sentimiento y de convicciones no le permitían otra cosa, despreciaba los ripios y hasta los consonantes fáciles, y así, las pocas veces que había ensayado la gaya ciencia, se había ido derecho al peligro, a la rima difícil, y hasta recordaba que la última vez que había arrojado la pluma con el propósito de no insistir en versificar, había sido con motivo de querer escribir un soneto a un señor Menéndez, que había fundado una obra Pía, la palabra principal, se decía Bonis mordiéndose las uñas, es, según las retóricas y poéticas que yo he leído, la que debe terminar el verso, aquí lo más importante, sin duda, es el apellido del fundador y la obra Pía, pues bien, para Pía hay millares de consonantes, pero a Menéndez yo no se lo encuentro, y antes que relegar a Menéndez a un lugar del verso indigno de su filantropía, prefirió renunciar al soneto, esta falta de inspiración poética y de consonantes en Endes, no le desanimó ni ajó su orgullo de artista, que al fin no era muy grande, después de todo, si bien se miraba, la poesía está como reconcentrada en la música, otra cosa eran las artes del dibujo, y en este punto el atildado pendolista no vacilaba en sostener que con la pluma hacía, sino prodigios, arabescos muy agradables, el arabesco era su dibujo favorito, porque se enlazaba con sus facultades de escribiente, y además también tenía cierto parecido con la música por su vaguedad de indeterminación, el arabesco tocaba con la alegoría y el dibujo natural fantástico por un lado, y por el otro con el arte de Iturzaeta, en cosas así pensaba Reyes una tarde, cerca del crepúsculo, en el cuarto no muy lujoso ni ancho que Serafina Gorgheji ocupaba en la fonda de pendiente del café de la oliva, piso tercero de la casa, Mochi y su protegida habían mudado de posada, lo cual en aquel pueblo solo era mudar de dolor, pero en el hotel principal, allá al extremo de la Alameda Vieja, les habían llegado a perder el respeto por las intermitencias en el pago del pupilaje, la compañía de ópera serie acababa de disolverse por motivos económicos e incompatibilidades de caracteres, y el empresario, la tiple y Mingetti, el barítono, se habían quedado en la ciudad, según unos, porque no tenían por lo pronto contrata ni lugar a donde ir, porque más valieran allá, según otros, porque querían servir de núcleo a una nueva compañía, para constituir la cual andaba Mochi en tratos, pero entre tanto había que hacer economías, y si Mingetti permaneció en el hotel principal, aunque tampoco pagaba bien, por privilegio misterioso tolerado, Serafina y Julio tuvieron que reducirse a instalar sus personas y baúles en la mediana hospedería que, con el nombre de Fonda de la Oliva, sustentaba, con grandes apuros, el dueño del vetusto café del mismo nombre, Reyes aquella tarde velaba el sueño de Serafina, que yacía allí cerca, en la alcoba, víctima de un agudísimo dolor de muelas que, al aplacarse a ratos, la dejaba sumirse en tranquilos o por, aunque algo febril, no desagradable, Reyes velaba, había ido allí a muy otra cosa, pero los suspiros de su inglesa italiana y el olor a medicinas antiespasmódicas, más el declinar del día, le habían cambiado de repente el ánimo, inclinándole a la melancolía poética y reflexiva, a la abnegación espiritual y piadosa, como el velar el sueño del ser amado no es ocupación que dé empleo a las manos, Bonis, arrimado al velador de incrustaciones de no sabía el que pasta, que imitaban una escena veneciana azul y rosa con manchas de café y huellas de nitrato de plata, dibujaba con pluma de aves sobre un pedazo de papel de barbas, dibujaba, como siempre, caprichos caligráficos con remates de la fauna y la flora del arabesco más fantástico, sentía el alma, después del cambiazo que a sus deseos acababan de dar las circunstancias, llena de música, no le cantaban los oídos, le cantaba el corazón, a tener allí la flauta y no estar dormida serafina, hubiera acompañado con el dulce instrumento aquellas melodías interiores, lánguidas, vaporosas, llenas de una tristeza suave, crepuscular, mitad de resignación, mitad de esperanzas ultratelúricas y que no puede conocer la juventud, tristeza peculiar de la edad madura que aún siente en los labios el dejo de las ilusiones y como que saborea su recuerdo, pero ya que no la flauta, tenía la pluma, la pluma, que no hacía ruido, sino muy leve, al rasguear sobre el papel con aquellos perfiles y trazos gruesos, enérgicos, en claro oscuro sugestivo, equivalente al timbre de una puerta o de una placa, sí, poco a poco fue sintiendo Bonis que la música del alma se le bajaba a los dedos, las curvas de su arabesco se hacían más graciosas, sus complicaciones y adornos simétricos más elegantes y expresivos, y la indeterminada tracería se fue cuajando en formas concretas, representativas, y al fin brotó, como si naciera de la cópula de lo blanco y de lo negro, brotó en un cielo gris la imagen de la luna, en cuarto menguante, rodeada de nubes, siniestras, mitad diablos o brujas montados en escobas, mitad colmenas de formas fantásticas, pero colmenas bien claras, de las que salían multitud de bichos, puntos unidos a otros puntos que tenían cuerpos de abejas, con patas, rabos y uñas de furias infernales, aquellas abejas o avispas del diablo, volaban en torno de la luna, y algunas llenaban su rostro, el cual era, visto de perfil, el del mismísimo Satanás, que tenía las cejas en ángulo y echaba fuego de ojos y boca, por encima de esta confusión de formas disparatadas, Bonis dibujó rayas simétricas que imitaban muy bien la superficie del mar en calma, y sobre la línea más alta, la del horizonte, volvió a trazar una imagen de la noche, pero de noche serena, en mitad de cuyo cielo, atravesando cinco hileras de neblina tenue, las líneas del pentagrama, se elevaba suave, majestuosa y poética, la dulce luna llena, en su disco, elegantes curvas sinmosas decían, serafina, media hora larga le costó al soñador su composición simbólica, mas fue premio de la inspiración y del esfuerzo un noble orgullo de artista satisfecho, sensación que se mezcló enseguida con un enternecimiento austero y en su austeridad voluptuoso, que le hizo inclinar la cabeza, apoyar la frente en las manos y meditar sollozando y con lágrimas en los ojos, que vida extraña, que cosas pueden pasarle por el alma a un pobre diablo, pensaba Bonis, la alegoría, que le había salido sin querer de la pluma, estaba bien clara, era la síntesis de su vida presente, en el cielo de sus amores, en la región serena, sobre el océano de sus pasiones en calma, brillaba la luna llena, el amor satisfecho, poético, ideal, de su serafina, ya no eran aquellos los días de las borrascas sensuales, en que el amor físico, mezclándose al platónico, se entregaba al arabesco de la pasión disparatada y caótica, el alma ya se había sobrepuesto y daba el tono al cariño, que, al arraigarse y convertirse en costumbre, se había hecho espiritual, y de repente, de poco tiempo a aquella parte, debajo del océano, en las regiones misteriosas del abismo en las que habitaba el enemigo, de las que venían voces subterráneas de amenaza y castigo, aparecía como un reflejo infiel, otro cielo con otra luna, un cielo borrascoso con espíritus infernales vestidos de nubarrores, con el mismísimo demonio disfrazado de cuarto menguante, de la luna de miel satánica, de Valpurgis, que su mujer, Emma, Valcarcel, había decretado que brillara en las profundidades de aquellas noches de amores inauditos, inesperados y como desesperados, Bonnie se levantó, y contempló a la gorgueja y dormida, esa mujer adorada no sabe que yo la soy infiel, que hay horas de la noche en que me dan un filtro hecho de terrores, de fuerza mayor, de recuerdos, de costumbres del cuerpo, de sabores de antiguos placeres, de olores de hojas de rosas marchitas, de lástima, y hasta de filosofías negras, esta mujer no sabe que yo me dejo besar, y beso, como quien da limosna a la muerte, a la muerte enferma, loca, que doy besos que son como mordiscos con que quiero detener al tiempo que corre, que corre, pasándome por la boca, si, si, será fina, en esas horas tengo lástima de mi mujer, de quien soy esclavo, sus caricias disparatadas, que son reflejos de otras mías que yo aprendí de tus primeros arranques de amor frenético y desvergonzado, sus caricias, que son en ella inocentes, para mí crímenes, se me contagian y me llevan consigo al aguilar re tenebroso, donde entre sueños y dayes de amor que acaban por suspiros de vejez, por chirridos del cuerpo que se desmorona, vivo de no sé qué negras locuras sabrosas y sofocantes, llenas de pavor y de atractivo, yo soy el amante de una loca lasciva, de una enferma que tiene derecho a mis caricias, pero un derecho que no es como el tuyo, como el tuyo, que no reconocen los hombres, pero que a mí me parece el más fuerte, aunque sutil, invisible, tu derecho, y el mío, el de mi alma cansada, y vuelta a llorar, después de haber pensado así, aunque con otras palabras interiores, y en parte aún sin palabras, porque algunas de las que ha habido que emplear bonis ni siquiera las conocía, por ejemplo, aquello que se dijo antes de ultratelúrico, que sabía bonis lo que significa ultratelúrico, pero, con todo, siempre estaba pensando en ello, y lo mezclaba con todas sus cavilaciones y con todos los apuros de su miserable y atragantada existencia, en tiempo de bonis, en esta época de su vida, no se hablaba como ahora, y menos en su pueblo, donde para los efectos fuertes y enrevesados, dominaba el estilo de la rañaga y de don Heriberto García de Quevedo, sin contar con que Bonifacio, menos instruido todavía que su historiador, ni de propósito hubiera podido dar con ciertas frases que aquí suelen usarse para interpretar aproximadamente las tribulaciones de su espíritu, fuera como fuera, la gorgegui no despertó con todo aquel ruido, psicológico de su querido, el cual, por lo demás, andaba de puntillas, sin tropezar en nada, y hasta consiguió taparla, sin que ella lo sintiera, un poco de la espalda blanquísima, por donde estaba cogiendo frío, era en casa de su serafina el mismo galán fino, pulcro, suave y mañoso que cuidaba a su mujer, a su tirano, como las manecitas negras de los palacios encantados, conocía todos los rincones de la habitación de su amiga, y también los del cuarto de Mochi, él era quien les había buscado y ajustado el nuevo albergue, él quien procuraba introducir el espíritu y la práctica del orden y la economía en la vida doméstica de aquellos artistas, llevándoles un poco de la saludable influencia de su hogar, que al fin hogar era, aunque no pudiese servir de modelo, menos cada día, se le figuraba a Reyes tener dos casas, la de su mujer y la de su querida, y así como él mismo, sin pensarlo ni quererlo, había introducido en el caserón de los Balcars el aires de libertinaje, semilla de corrupciones que tan bien preparado tenían el terreno en el alma de Emma, del propio modo irreflexivo, por instinto, había ido poco a poco sembrando gérmenes de costumbres sedentarias, de orden provinciano, de disciplina doméstica, en la intimidad de su trato con los cantantes, tal vez a este influjo contribuían, más que los ejemplos de su propia casa, las reminiscencias, de muy antiguos tiempos, de los hábitos de paz familiar y humildad económica que conservaba todavía el escribiente de Balcarsel, que no en balde había pasado su niñez y el principio de su juventud al lado de sus padres honrados, pobres, humildes, resignados, el ideal de Bonicera soñar mucho y tener grandes pasiones, pero todo ello sin perjuicio de las buenas costumbres domésticas, amaba el orden en el hogar, mirando las estampas de los libros, se quedaba embelesado ante una vieja pulcra y grave que hacía calceta al amor de la lumbre, mientras a sus pies, un gato, sobre mullida piel, jugaba sin ruido con el ovillo de lana fuerte, tupida, símbolo de la defensa del burgués contra el invierno, envidiaba el valor, la despreocupación de los artistas que no tienen casa, que acampan satisfechos en las cinco partes del mundo, pero esta admiración nacía del contraste con los propios gustos, con la invencible afición a la vida material tranquila, sedentaria, ordenada, hasta para ser romántico de altos vuelos, con la imaginación completamente libre, le parecía indispensable, a lo menos para él, tener bien arreglada la satisfacción de las necesidades físicas, que tantas y tan complicadas son, el símbolo de estos sentimientos eran, como va indicado más atrás, las zapatillas, cuando en sus ensueños juveniles había ideado un castillo roquero, una hermosa nazarena asomada a la ojival ventana, una escala de seda, un laud y un galán, que era él, que robaba a la virgen del castillo, siempre había tropezado con la inverosimilitud de huir a lejanos climas sin las babuchas, y era claro que las babuchas eran incompatibles con el laud, además, no todo eran las zapatillas, había algo más en su cariño al hogar templado, dulce, sereno, la familia, o, la familia honrada, sin adulteraciones, sin disturbios ni mezclas, era también su encanto, sería la familia incompatible con la pasión, como las babuchas con el laud, tal vez no, pero él no había encontrado la conjunción de estos dos bellos ideales, la familia no era familia de verdad para él, Dios no lo había querido, su mujer era su tirano, y en sus veleidades de amor embrujado, carnal y enfermizo, corrompida por él mismo, sin saberlo, era una concubina, una odalisca loca, y, lo que era peor que todo, faltaba el hijo, y en casa de Serafina, en casa de la pasión, no había la santidad del hogar, ni siquiera la esperanza de una larga unión de las almas, los cantantes tendrían que marcharse el mejor día, eran judíos errantes, ya era un milagro que entre abonos empalmados, truenos de compañías, semanas de huelga, prórrogas de esperanzas, ayudas del préstamo, acomodos del mal pagar y abusos del crédito, hubieran podido permanecer Mochi y la gorgeji meses y meses en el pueblo, el día menos pensado Bonnie se encontraría en el cuarto de Serafina con las maletas hechas, la de vámonos, diría Mochi, y él no tendría derecho para oponerse, no tenía un cuarto, no podía ofrecerles medios materiales para continuar en el pueblo, el arte y la necesidad soplaban como el viento, y se llevaban allá, por el mundo adelante, su pasión, el único refugio de su alma dolorida, necesitada de cariño, de caricias castas, como habían acabado por hacerlas de Serafina, de dignidad a personal, que le faltaba al lado de su Emma, la cual sólo se humillaba por momentos en su calidad de bestia hembra, para ser enseguida, aún en el amor, el déspota de siempre, que sazonaba las caricias con absurdos, que eran remordimientos para el atolondrado marido, sólo, sólo se volvería a quedar en poder de Emma, en poder de las miradas frías, incisivas de Nepomuceno, el de las cuentas, en poder de Sebastián, el primo, y de todos los demás balcárcel que quisieron hacer de él gigote a fuerza de desprecios, despertó la borgueja y sonriente, sin dolor de muelas, agradeció a su bonis que velara su sueño como el de un niño, y la dulzura de sentirse bien, con la boca fresca, harta de dormir, la puso tierna, sentimental, y al fin la llevó a las caricias, más fueron suaves, mezcladas de diálogos largos, razonables, no se parecían a las ardientes prisiones en que se convertían sus abrazos en otro tiempo, así, pensaba Reyes, debieran ser las caricias de mi esposa, Serafina se había acostumbrado a su inocente Reyes y a la vida provinciana de burguesa sedentaria que él la inclinaba, ya que daban ocasión su larga permanencia en aquella pobre ciudad y la huelga prolongada, se iban desvaneciendo las últimas esperanzas de brillar en el arte, y Serafina pensaba en otra clase de felicidad, la falta de ensayos y funciones, la ausencia del teatro, les había emancipación, casi casi a regeneración moral, como las cortesanas que llegan a cierta edad y se hacen ricas aspiran a la honradez como a un último lujo, Serafina también soñaba con la independencia, con huir del público, con olvidar la solfa y meterse en un pueblo pequeño a vegetar y ser dama influyente, respetada y de viso, ya iba conociendo la vida de aquella ciudad, que despreciaba al principio, ya le interesaban las comidillas de la murmuración, hacía alarde de conocer la vida y milagros de esta y la otra señora, y un día tuvo un gran disgusto porque Bonis no consiguió que se la invitara el jueves santo a sentarse en cualquier parroquia en la mesa de petitorio, cantó una noche, con Mochi y Mingetti, en la catedral, y sintió orgullo inmenso, le andaba por la cabeza un proyecto de gran concierto a beneficio del hospital o del hospicio, a Mochi no le cayó en saco roto la idea, pero le torció el rumbo, un gran concierto, sí, pero no a beneficio de los pobres, sino a beneficio de los cantantes, restos del naufragio de la compañía, se dio a Mingetti, el barítono, noticia del proyecto, y le pareció magnífico, él sugirió al tenor la ocurrencia de aprovechar aquel concierto para reanimar el instinto filarmónico de los vecinos, se habían cansado de ópera, bueno, pero ya hacía una temporada que se había cerrado el teatro, la Gorgegi, apareciendo en traje de etiqueta en los salones de una sociedad, y cantando, sin accionar y sin dar paseos por la escena, pedazos de música escogida, volvería a despertar el apetito musical de los muchos aficionados, esto facilitaría la idea de abrir un abono condicional sobre la base del terceto, tenían tenor, triple y barítono, se traería contralto, bajo y coros, y se podía arreglar otra campaña que bastase para pagar trampas, y esperar con menos prisa y afán alguna contrata en otra parte, para poner por obra el proyecto, había que contar con algún indígena que tomara la iniciativa, nadie como Bonis, Serafina se encargó de rogarle que lo tomase por su cuenta, dicho y hecho, aquella tarde, entre las caricias de un amor apacible y de intimidad serena, la Gorgegi suplicó a su amante que apadrinase con celo y entusiasmó su idea, que se encargara de preparar el concierto, venciendo los obstáculos que pudieran surgir, que menos podía hacer Bonifacio por aquella mujer, a quien no podía dar ya dinero, y eso que tanto lo necesitaba, propuso el proyecto de los cómicos a la junta del casino, que formaba como una sociedad agregada a la empresa del café de la oliva, en el piso principal estaban el salón de baile y la sala de juego y de lectura de aquel círculo de recreo, algunas veces de envite y azar, la junta directiva, que tenía la conciencia de sus deberes, prometió estudiar la cuestión, hubo deliberaciones repetidas, se votó, y, por una exigua mayoría, se aprobó el proyecto del concierto, que terminaría en baile, pero sin ambiguo, Bonifacio ocultaba a su mujer que andaba en aquellos tratos, que era el alma de la proyectada fiesta, por ella supo que el concierto se preparaba, y que su bonis era factor del olgorio, que iba a hacer cosa rica, si de otras cosas que sabía también, y tiempo hacía, no le había hablado, sino con indirectas y sin insistir, ahora le convenía darse por enterada claramente, y así, le dijo un día a la mesa, a los postres, en presencia de mi apomunceno, vamos a ver, hombre, porque me tienes tan callado lo que me preparas, es que quieres sorprenderme, lo que te preparo, si, señor, lo del concierto, ya se que tu y otros queréis echar un guante disimuladamente en favor de esos pobres cómicos que han quedado en el pueblo y no deben de pasarlo bien, perfectamente, muy bien hecho, es una gran idea y una obra de caridad, haremos una limosna y nos divertiremos, magnífico, verdad, tío, que es una idea excelente, excelente, asintió Nepomunceno, limpiándose los labios con la servilleta y bajando la cabeza, cuenta conmigo y con la señorita Marta, con Marta Corner, la del ingeniero, ya sabes, mi amiguita, que irá conmigo, el tío me acompañará, verdad, y acaso el primo Sebastián, que vendrá a las ferias, tu tendrás que arreglar por allá cosas, si ya lo sabemos, hombre, no te hagas el chiquitín, ya sabemos que eres el director de la fiesta, y que, mejor, gracias a Dios que haces algo de provecho, lo que me enfada es que nunca me hayas dicho que eras amigo de los cómicos, tan amigo, creías que iba a disgustarme, porque, yo no soy orgullosa, yo no creo que mi apellido se desdore porque mi esposo trate a unos artistas, al contrario, si yo fuera hombre haría lo mismo, ¿no se casó la famosa tiplona, con un caballero de aquí, verdad, tío, que no nos ha parecido mal saber que Bonis trata a los cómicos mucho, muchísimo, lo supimos por la señorita de Corner, verdad, tío, y yo hasta me puse hueca, para que veas, Bonifacio miraba a su mujer con los ojos fijos, combatido por dos opuestas corrientes, un instinto ciego le decía, guarda, Pablo, no te fíes, no cantes, hay trampa, otra tendencia poderosa le hacía ver el cielo abierto y le empujaba el enternecimiento, si su mujer sería capaz de comprenderle, de comprender su amor al arte y a los artistas, no llegaba a él hasta esperar que disculpara sus amores con Serafina, era, por el contrario, indispensable, que no supiera de ellos, pero todo lo demás, porque no, es decir, lo de las deudas y el dinero prestado, tampoco, miraba a Emma, después miró al tío, o no había honradez y franqueza y lealtad en el mundo, o estaban pintadas en la cara, y especialmente en los ojos de tío y sobrina, confesó todo lo que creyó oportuno confesar, se le agradeció la franqueza, y tío y sobrina manifestaron verdadera admiración contemplando la perspectiva de ideal y horas de jarana y alegría honesta que Bonif les puso ante la fantasía con elocuencia conmovedora, aunque Nepomuceno y Emma, iban con segunda, cada cual por diferente motivo, en parte eran sinceros su entusiasmo y adhesión a los proyectos de reyes, en cuanto a disculpar las aficiones artísticas del marido y su trato con los cantantes, nada más fácil, no era él músico también, y que tenía de particular que, en saliendo de casa, emplear a sus socios en cultivar la amistad de aquellos excelentes señores que sabían tanta música, eran de tan fino trato y no se parecían a los envidiosos del pueblo, espíritus limitados, estrechísimos, monótonos, inaguantables, Nepomuceno habló más que solía, él también era pintor, esto es, músico, sí, en la sociedad económica había coadyuvado a la creación de la clase de solfeo y piano, bah, la música, ya lo creo, es una gran cosa, domestica las fieras, ciertamente, dijo Bonis encantado, y refirió a su modo la fábula de Orfeo, que a Emma, la cogía de nuevas completamente, y le pareció muy interesante, a propósito de piano, aunque ya está viejo el alcacer para zampoñas, yo quisiera saber teclear, así, un poco, aunque no fuera más que tocar con un dedo las operas esas que tú tocas en la flauta, a Bonis le pareció muy laudable el propósito, volvió a pensar, aunque sin esperanza, en lo de la música las fiera domestica, y dijo, pues mira, si te decides, Mingetti, el barítono, es un excelente profesor, Emma, encendida, no pudo menos de ponerse en pie, y sin pensar en contenerse, comenzó a batir palmas, oh, sí, sí, sublime, sublime, qué idea, el barítono, y le pagaremos bien, será una obra de caridad, pero qué lástima, se marchará pronto, oh, eso, según las circunstancias, si renuevan el abono, si recomponen el cuarteto, si se les ayuda, vaya si se les ayudará, verdad, tío, el tío volvió a inclinar la cabeza, la de planes que tenía dentro de ella, los ojos le brillaban, fijos en el mantel, hablando con su fijeza de cien ideas que no explicaban, pero que revelaban como presentes, llegó la noche del concierto, se abrieron los salones del casino, sucursal del café de la oliva, hasta hubo su poquito de buffet, a pesar del acuerdo de la junta, y lo mejor de la población acudió a tomar sorbetes y a contemplar de cerca, y vestidos en traje de sociedad, a los cantantes ilustres que tantas veces había aplaudido viéndolos en las tablas, lleno de avalorios y galones dorados, noche solemne para Bonis, noche solemne para Emma, noche solemne para Nepomuceno. Capítulo 12 Ardían en las arañas de cristal muchas docenas de bujías de esperma, allá, al extremo del salón, sobre una plataforma improvisada, la respetable orquesta de los músicos sedentarios, de los profesores indígenas, inauguraba la fiesta con una sinfonía de su vetusto repertorio, allí estaba el trompa, refractario al italiano y a la afinación, allí el espiritual violinista secades, que había soñado con ser un segundo paganini, que había pasado noches y noches, días y días, buscando en las cuerdas, acariciadas por el arco, ora lamento de amor sublime, ora imitaciones exactas de los ruidos naturales, v. gr. los rebusnos de un comento, sarcasmo de la suerte, el rebusno lo había dominado, su arco había llegado a hablar como la burra de Balaam, pero la inefable cantinela del amor, los halles de la pasión sublime, los reservaban aquellas cuerdas para otro arco amante, no para el de secades, el cual, ya maduro y desengañado, iba prefiriendo su otro oficio de surupeto, y más atendía ya a la banca y sus gajes que al arte que meciera sus sueños infantiles, tocaba ya por ganar la pitanza, medio dormido, como sus compañeros, sin fe, sin emulación, apenas conservando un poco de cariño melancólico y de respeto supersticioso a la buena música, a la antigua, despreciando las novedades que traían las compañías de algunos años a aquella parte, allí estaba también el antiguo Figle, don Romualdo, calvo, digno, de gran panza, en la catedral Chirimía, en todo lo profano Figle, casi una gloria provincial, todo el pueblo, hasta los sordos, reconocía que era maravilloso lo que hacía con su extraño instrumento aquel hombre, le hacía llorar, reír, hasta casi casi toser, pues a pesar de tanta fama, la fuerza del tiempo, el desgaste de la admiración, habían echado sobre la celebridad de don Romualdo una capa espesa de indiferencia pública, bien conocía él que sus paisanos, sin poner un momento en duda su grandeza, se habían cansado de admirarle, sobrellevaba estas contrariedades ineludibles con una melancolía filosófica y taciturna, seguía tocando con el esmero de siempre, aunque ya en vano, en resumidas cuentas, estaba triste, desengañado, ni más ni menos que su compañero Secades, él, sin ilusiones, de vuelta ya de la gloria, yacía en el mismo surco de resignación fría y amarga en que se había acostado Secades, camino de la celebridad, todo era igual, no haber subido al templo de la fama y estar de vuelta, a pesar de contarse entre aquellos respetables profesores estas y otras notabilidades, la orquesta sonaba como los tornillos de una máquina sin aceite, los instrumentos de cuerda estaban asmáticos, sonaban a la madera, como sabe la sidra al barril, los de bronce eran estridentes sin compasión, bastaba uno de aquellos serpentones para derribar todas las fortificaciones de cinco jéricos, afortunadamente el público filarmónico oía a la orquesta como quien oye llover, Emma, entró en el salón después de ejecutado el primer número del programa, atrajo la atención por dos cosas, por su vestido carísimo y llamativo, y por venir colgada del brazo del alemán, del ingeniero corner, un hombre gordo, alto, encarnado, de ojos de niño llorón, azules, claros, muy hundidos, parecía un gran cerdo muy bien creado, bueno para la matanza, y era un hombre muy espiritual, enamorado de Mozart y de los destinos de Prusia, hablaba español como si estuviera inventando una lengua con palabras cuasi castellanas y giros cuasi alemanes, era un soñador, pero capaz de llevar una fábrica en la punta de cada dedo, y como contable, como él decía, nadie le ponía el pie delante, sabía de todo, despreciaba a los españoles disimulándolo, idolatraba a su hija Marta, y venía a hacerse rico, detrás de esta pareja entraron, también del brazo, Marta Corner y Bonis, le seguía de cerca, solo, don Juan Nepomunceno, que parecía haberse asogado las patillas, que semejaban pura plata, Marta Corner era una rubia de 28 años, muy fresca, llena de grasa barnizada de morbidez y suavidad, su principal mérito físico eran sus carnes, pero ella buscaba ante todo la gracia de la expresión y la profundidad y distinción de las ideas y sentimientos, hablaba siempre del corazón, llevándose la mano, que era un prodigio, al palpitante seno, que era toda una obra de fábrica del nácar más puro, atribuía al subsuelo de aquella accidentada naturaleza los verdaderos tesoros de su persona, pero los inteligentes, Nepomunceno entre ellos, estimaban en más el derecho de superficie, Marta disentía de su padre en sus amores musicales, estaba por Beethoven, en lo que estaban de acuerdo era en la necesidad imprescindible de hacer una fortuna, o media, a más no poder, Corner había venido directamente de Sajonia a dirigir una fábrica de fundición, establecida por un industrial al pie de unas minas de hierro, en la región más montañosa de la provincia, allá, hacia donde tenían sus guaridas los balcársel pobres y uraños, el primo Sebastián, algo más comunicativo, que iba y venía de la ciudad a la montaña, fue quien presentó al señor, Cornera Nepomunceno, al principio, el alemán y su hija vivieron en los vericuetos, sin pensar en que a pocas leguas había una ciudad que podía recordarles, remotamente, la civilización y cultura que dejaban en su tierra, aunque rodeados, como decía Sebastián, de todas las comodidades que podían ser arrastradas casi con grúa, hasta las alturas en que moraban, los alemanes vivían a lo aldeano, por lo que toca a sus relaciones sociales, empezaron a aprender español en el dialecto del país, oscuro y corrompido, todo su espiritualismo se iba embotando, y por más que procuraban mantener el fuego sagrado de la idealidad a fuerza de sonatas clásicas, tocadas por Marta en un piano de cola, y a fuerza de libros y periódicos ilustrados que su padre hacía traer de Alemania, ello era que el medio ambiente les invadía y transformaba, el desdén con que al principio miraron y trataron a la gente tosca, en medio de la que tenían que vivir, se fue cambiando insensiblemente en curiosidad, llegó a ser interés, imitación, emulación, y el orgullo ya no consistió en despreciar, sino en deslumbrar, Corner quiso lucirse entre montañeses rudos, y como allí no le valían sus habilidades de diletante de varias artes y lector sentimental, tuvo que aprovechar otras cualidades, más apreciables en aquella tierra, como, vgr, la gran fortaleza y capacidad de su estómago, no se le comenzó a tener en tanto como él quería, hasta que corrió por uno y otro consejo montañés la noticia, verdadera, de que en una apuesta con un capataz de las minas le había dejado el alemán al español en la docena y media de huevos fritos, mientras él, Corner, llegaba a tragarse las dos docenas muy holgadamente, y ponía remate a la hazaña engulléndose dos besugos, esto era otra cosa, y los que habían permanecido indiferentes ante las guerras gloriosas del gran Federico, de que Corner se embanecía como si fuera nieto del ilustre monarca, los que oían hablar de Goe con Dieresiste, y de Eine, y de Hegel, como quien oye llover, llegaron a reconocer el glorioso porvenir de la raza que criaba tan buenos estómagos, añádase a esto que el ingeniero jugaba a los bolos con singular destreza y con una fuerza de muchos caballos, o por lo menos, de dos o tres aldeanos de aquellos, con esta y otras análogas cualidades, consiguió ganar las simpatías y hasta la admiración porque había llegado a suspirar de veras, pero este género de gloria acabó por cansarle, y sobre todo le repugnó al cabo, por el peligro, que vio al fin patente, de convertirse en un oso metafísico y filarmónico, pero oso, en un atatrol de carne y hueso, engordaba demasiado, olvidaba sus meditaciones trascendentales, y sus gustos sencillos, fácilmente satisfechos con la vida montañesa, le apartaban de los complicados planes de medro y vida regalada que había traído de su país, además, en la fábrica de la montaña, aunque bien pagado, considerado y satisfecho en punto a comodidades materiales, pues tenía buena casa, gajes y atenciones, al fin no prosperaba, no podía hacerse rico, ensayó el proyecto de convertirse en socio industrial, pero cedió ante las dificultades que el propietario Azolapo le fue poniendo, con esto se le agrió el humor, y comenzó a desear con mucha fuerza salir de aquella vida troglodítica, hacerse valer más, y poner al alcance de la demanda la honesta oferta de los encantos, cada vez más exuberantes, de su hija Marta, por la cual iban también pasando los años, pero inútilmente, allá en los montes, sin dejar la fábrica, con pretexto de su servicio, corner menudeó sus visitas a la capital, a casa de algún negocio que le pareciera de más por venir que el de allá arriba, y en uno de estos viajes fue cuando el primo Sebastián le hizo trabar conocimiento con Nepomuceno, el alemán, que era sagaz y hombre de mundo, comprendió pronto cuál era el papel del ascendista en casa de su sobrina, vio claramente que allí había dinero, y que este dinero se iba por la posta, y que la dirección de la corriente de aquel río de plata era, o él no entendía de corrientes, camino del bolsillo de Nepomuceno, aunque con grandes pérdidas y derivaciones, en una delta de despilfarros, que iban a enriquecer el caudal de modistas, comerciantes de telas, sombreros, joyas, sin contar con las tiendas de ultramarinos, confiterías, mercados de caza y pesca, etcétera, etcétera, corner comenzó a marear a Nepomuceno persuadiéndole primero de que él, Nepomuceno, tenía un verdadero talento de contable, era un necker, oscurecido, ocioso, con otro horizonte, brillaría como estrella de primera magnitud en el cielo de la administración y de la hacienda, en conciencia, según corner, estaba Nepomuceno obligado a dar a tales facultades un empleo más digno de ellas que la simple mayordomía a que, en suma, estaba limitado, más era, en interés de la ruinosa casa Valcarcel, que por lo visto iba a menos por culpa de los despilfarros de Emma, y los gastos secretos de su marido, debía Nepomuceno poner a aquel todavía sano capital a parir, a producir algo más que el irrisorio o tanto por ciento de la renta territorial, tanto foro, tanta cacería atómica, eran cosa ridícula, surzuncorda, all right, decenmoeseos, venga ese estoca la industria, y hablaremos, a esta clase de argumentos se añadían, por vía de adorno, aperitivo y complemento, otros de carácter general, vgr, lo atrasada que estaba España, a pesar de la riqueza del suelo y el subsuelo, en concepto de corner, tenían la culpa la inquisición y los borbones, y después el mal ejercicio del régimen constitucional, que ya de por sí no era bueno, con este motivo, se lamentaba de la general decadencia española, y hasta llegaba a hablarle a Nepomuceno del probable renacimiento del teatro nacional, si todos hacían lo que a él le aconsejaba, poner en movimiento los capitales, sacar partido de los tesoros de la tierra, no sabía corner que Nepomuceno ignoraba que hubiéramos tenido en otros siglos un teatro tan admirable, y así, por este lado, poco habría sacado de él, pero lo que no hizo en su ánimo la idea patriótica de contribuir al renacimiento del espíritu nacional, mediante el movimiento industrial bien dirigido, lo hicieron los ojos, y más eficazmente las carnes de Marta, que poseían una virtud magnética sobre los sentidos de Nepomuceno, la primera vez que la vio, en la primera visita que hizo a corner, con motivo de enseñarle este ciertos planos y un presupuesto de una fábrica de productos químicos, gran proyecto del alemán, la primera vez que la vio, se quedó con la boca abierta, pasmado, sintiendo en la garganta hormigueos, y en todo su cuerpo una súbita juventud que no había tenido, propiamente hablando, en toda su vida, aquellas eran las carnes que él había soñado, estaban en la escalera, porque Marta le había abierto la puerta, ella muy mal vestida, desaliñada, pero aún más llamativa y seductora cuantos menos trapos discretos la cubrían, Nepomuceno la tomó por criada, subió, saludó a corner, y a los pocos minutos, sintiendo absoluta necesidad de volver a ver a aquella chica, dijo, si me hiciera usted el favor de mandar servirme un poco de agua, el plan de Nepomuceno fue quitarle aquella doméstica a corner y ponerle casa, y aunque fuera a casarse con ella, tenía que ser suya, que ojos, que carnes, se relamía pensando que iba a verla otra vez, que iba a entrar con un vaso de agua, pero el agua la trajo una verdadera fregona, hasta el día siguiente no supo Nepomuceno que su dulce tormento era Marta en persona, le dio a Sebastián señas de la divinidad, y, era Marta, una semana después la hija de corner cantaba al piano una sentimental canción, un líder, titulado Vergis Menit, no me olvides, que no era el de Goe con Dieresiste, sino mucho más meloso, y al dedicárselo, con la mirada expresiva y los gestos lánguidos, al administrador de las clateadas patillas, le dejaba para siempre rendido a sus encantos y le hacía copartícipe de aquellos sentimientos de Sensut, que él, Nepomuceno, no sospechaba que existieran, por aquellos días tuvo don Juan ocasión de enterarse de quién era Fausto, y del pacto que había hecho con el demonio, y adquirió la noción de Margarita, rubia, pobremente vestida, con los ojos humillados y con un cántaro debajo del brazo, camino de la fuente, Margarita era su Marta, aquella señorita tan gruesa, tan blanca, tan fina de cutis y tan espiritual, que le había revelado en pocas horas un mundo nuevo, el de los amores reconcentrados y poéticos, él quería ser Fausto para rejuvenecerse, sin vender el alma al diablo, no por nada, sino porque el diablo no aceptaría el contrato, tampoco pensó en teñirse las patillas, sino en sobredorarlas, es decir, en dejar adivinar a los Korner que no en vano ni de Valdez era ministro de Hacienda en casa de los Valcars el años y más años, tardó poco tiempo el alemán en comprender el efecto que había producido su hija en el árbitro de las rentas de Emma, y de una en otra conferencia acerca de la proyectada fábrica de productos químicos, le fue metiendo en casa, Nepomuceno ya no podía pasar el día sin su correspondiente sesión de planos y presupuestos, Korner colocaba en su despacho, pues aunque vivían interinamente en la ciudad, tenían casa puesta, pero casa que era de la empresa de la montaña, colocaba sobre la mesa de trabajo, hecha de un gran tablero, unos libros enormes de comercio, llenos de cálculos y partidas imaginarias, de una especie de novela de contabilidad que él había imaginado, Nepomuceno, a pesar de sus conocimientos y experiencia en cuentas complicadas y oscuras, se quedaba sin entender palabra, al lado de aquellos libros, que parecían los del coro del escorial, extendía Korner sus planos pintados primorosamente en papel tela, allí ya tenía algo que admirar Nepomuceno espontáneamente, pues supo que la misma Marta ayudaba a su padre a trazar aquellas rayas gordas que parecían el arco iris, muchas veces la señorita de la casa asistía a las conferencias de su padre, como en calidad de ayudante, y arrollaba y desarrollaba planos, y ponía los finísimos dedos sobre los puntos en que había que estudiar, y con estos y otros motivos, pasaba y repasaba cien veces junto a Nepomuceno, y le rozaba con sus vestidos, y hasta le hacía sentir, en ocasiones, por descuido, el peso dulcísimo, pero abrumador, de su cuerpo, en fin, le mareaba, le enloquecía, y el tío de Emma, no podía vivir ya sin aquellas confidencias económico-técnicas acerca de la fábrica de productos químicos, llegó a creerse enamorado del proyecto, no podía menos de producir montones de oro aquella fábrica, que, sin salir de los planos, ya le tenía él la química orgánica, en revolución, y le convertía en minutos las breves horas de aquellas interesantes explicaciones, que daron el alemán y el español en que no faltaba más que dinero para que el proyecto colosal se pusiera en práctica y marchara como una seda, faltaba dinero, pero ya parecería, entre tanto, Nepomuceno insinuó en el ánimo de padre e hija la necesidad de acoger con benevolencia la debilidad de corazón que él dejaba entrever discretamente, Marta, en vez de repugnar la confesión implícita de aquella pasión, que no sería ella quien la calificase de senil, en vez de rechazar las veladas galanterías del nuevo amigo de su padre, le daba a entender consonatas de música filosófica, reposada y trascendental, que ella, a pesar de las apariencias, daba poca importancia a lo físico, despreciaba la acción del tiempo sobre los organismos, y atendía directamente al elemento eterno del amor, del amor, que nunca es machucho, en fin, que lo que faltaba era dinero, la fábrica y la pasión marcharían en perfecta armonía y con toda prosperidad, en cuanto pareciese el capital que era necesario para su movimiento, a medias palabras, y hasta por señas, comprendieron los coroner la conveniencia de tratar, y tratar con la mayor amabilidad posible, a Emma, Valcarcel, no fue ardua empresa la del tío, que se propuso conseguir estas relaciones justamente en la época en que Emma, decretó echarse al mundo y gozar de su riqueza mermada y de cuanto estuviese en sus manos, sin límites ni remordimientos, así, el conocimiento superficial, de mero cumplido, que ya había de tiempos atrás, por intermedio del primo Sebastián, entre la Valcarcel y los alemanes, se convirtió fácilmente en amistad asiduamente cultivada, en una amistad casi íntima, que se iba estrechando, estrechando, según Emma, entraba más y más por los anchos y suaves senderos de su nueva vida, la Valcarcel, como ya se ha dicho, tenía en sus planes de venganza respecto del ladrón de su tío, la idea de corromper a Marta, después de casada con Nepomuceno, le encontraba a ella muchísima gracia a la ocurrencia, por eso se prestó gustosa a estrechar relaciones con los coroner, lo que no podía calcular era que Marta le iba a entrar por el ojo derecho, y a conquistar su afecto extremoso con la seducción singularísima de su intimidad mujer y, nerviosa, llena de novedades, picantes y pegajosas, para la pobre Emma, cuya depravación natural no había tenido hasta entonces ningún aspecto literario ni romántico tudesco, Marta, virgen, era una vacante de pensamiento, y las mismas lecturas disparatadas y descocidas que le habían enseñado los recursos y los pintorescos horizontes de la lascivia letrada, le habían dado un criterio moral de una ductilidad corrompida, caprichosa, alambicada, y, en el fondo, cínica, un hombre, por estrechas que fuesen sus relaciones con la señorita Corner, jamás podría saber el fondo de su pensamiento y de sus vicios, porque del pudor no le quedaba a ella más que el instinto del fingimiento y la sinceridad de la defensa material, hipócrita, contra los ataques del macho, Marta podría acompañar al varón en los extravíos lúbricos a que él la arrojase, pero siempre le ocultaría otra clase de corrupciones morales, de depravación ideal que llevaba ella dentro de sí, y que sólo podría confiar a otra mujer en que encontrase simpatías de temperamento y de desvaríos sentimentales, Emma, y Marta se entendieron pronto, y a las pocas semanas de tratarse con frecuencia y confianza, ya se las oía, allá, a lo lejos, en el gabinete de la Valcárcel, reír a carcajadas, con risas histéricas, y cuando se presentaban a los hombres, a Nepomuceno, Corner y Bonis, después de estas alegres confidencias, llenas de secretos y malicias, sonreían con sonrisas que eran señas y burlas mal disimuladas de los santos varones que eran incapaces de penetrar los misterios de la amistad retozona y llena de cuchicheos de la española y la tudesca, Marta hacía alarde de tener un carácter complicado, que el vulgo no podía comprender, hablaba mucho de la moral vulgar, por supuesto cuando trataba con personas que ella creía capaces de entenderla, su alegría, su afán de jugar, saltar, levantarse de noche en camisa para dar sustos a las criadas, correr por la casa y volverse al calor del lecho, palpitante de emoción y voluptuosidad jaranera, eran un contraste, una antítesis, decía ella, de su exquisita sensibilidad, del clair de lune, que llevaba en el alma, bueno, peor para los necios que no eran capaces de entender estas contradicciones, era católica, como su padre, y afectaba a haber escogido la manera, devota de las españolas como la fórmula que ella había soñado, como si su alma hubiese sido española en religión antes de aparecer en Alemania, una nota nueva, sin embargo, tenía en su opinión su religiosidad, la nota artística, que no encontraba en la dama española, Marta, entusiasta del genio del cristianismo, lo entendía a su modo, lo mezclaba con el romanticismo gótico de sus poetas y novelistas alemanes, y después, todo junto, lo barnizaba con los cien colorines de sus aficiones a las artes decorativas y del prurito pictórico, aunque enamorada de la música, amaba el color por el color, y daba suma importancia al azul de la concepción y al castaño oscuro de Nuestra Señora del Carmen, hablaba ya de la capilla Sixtina, conversación inaudita en la España de entonces, y de las maravillas que había ella visto en Florencia y otras ciudades de Italia, por donde había viajado con su padre, lo que no confesaba Marta era que su afición más sincera, más intensa, consistía en el placer de que le hicieran cosquillas, en las plantas de los pies particularmente, debajo de los brazos, en la espalda, en la garganta, se las habían hecho muchas personas, hombres inclusive, pero, en cuanto a las plantas de los pies, es claro que sólo de tarde en tarde conseguía encontrar quien la proporcionase ocasión de gozar de aquellas delicias, alguna criada con quien había intimado, alguna amiga aldeana. Y ahora Emma, de quien a los dos meses de trato había conseguido este favor sibarítico, que la valcarcel, muerta de risa, otorgó gustosa. Ella también quiso probar aquel extraño placer que tanto apasionaba a su amiga, pero no le encontró gracia, y además no podía resistir ni medio segundo la sensación, que la excitaba en balde. En el alma fue donde se dejó hacer cosquillas Emma, por las sutilezas psicológicas y literarias de su amiga. ¿Qué cosas hubo por aquella mujer? Había en el mundo, sin que lo sospechara Emma, dos clases de seres, los escogidos y los no escogidos, las almas superiores y las vulgares. El toque estaba en ser alma escogida, superior, enciéndolo, ancha castilla, ya no había moral corriente, vínculos sociales ni nada, bastaba con guardar las apariencias, evitar el escándalo. El amor y el arte eran soberanos del mundo espiritual, y el privilegio de la mujer ideal, superior, consistía en sacar partido del arte para el amor. La mujer hermosa, sentimental, poética y diletante, era el premio del artista, y el placer de premiar al genio el más sublime que Dios había concedido a sus criaturas. Marta, aún muy joven, había sido novia, en Sajonia, de un gran músico, un especialista en el órgano, y a un pintor que imitaba a Rembrandt le había otorgado favores de índole íntea, familiar, aunque es claro que sin menoscabo de la virginidad material, que tenía que estar reservada para el Filestin, así decía, con quien no tendría inconveniente en casarse, porque era necesario ser rica, no por nada, sino por poder satisfacer las necesidades estéticas, que cuestan caras, toda vez que en la estética entraría el confort, los muebles de lujo, de arte, el palco en la ópera, si la hay, etcétera, etcétera. Su ideal era casarse con un hombre ordinario muy rico, y proteger con el dinero de aquel ser vulgar a los grandes artistas, reservando su amor para uno o más de estos, porque también era una vulgaridad la constancia unipersonal. Como Marta leía muchos libros de literatura española antigua, cosa de moda entre los literatos de su tierra, ponía por modelo de su teoría a la mujer del celoso extremeño, que sin cometer, lo que se llama cometer, adulterio, había dormido abrazada al gallardo o loaiza, sin pecar sino con el pensamiento, el celoso extremeño, había sido tan noble, que se había muerto dejando a su esposa toda su fortuna y el encargo de casarse con su amante, pero como los maridos modernos y de la impura realidad no eran tan generosos como carrizales, lo que debía hacer la mujer superior era sacarle el jugo crematístico al esposo lo más pronto que pudiese. Todo esto, dicho de muy diferente manera, pero en forma pedantesca siempre, se iba metiendo por el deseo de Emma, la cual, por cierto cansancio del organismo y depravación moral, sutil y retorcida, que era el fondo de su alma, hallaba un sabor superior a toda delicia en las aventuras en que superaban la malicia y el engaño al placer material conseguido como resultado de las artimañas, engañar por engañar era lo mejor, sin embargo, reconocía que debía de ser manjar de los dioses el tener relaciones, con un hombre superior, con un artista, por ejemplo, con un barítono tan guapo y famoso, como el celebrado Mingetti, no se lo negó Marta, quien, confidencia por confidencia, recibió con gusto y con amplio criterio de benevolencia el secreto de Emma, relativo a sus coqueterías con el barítono de la compañía tronada, en el fondo, la alemana compadeció a su amiga, pues si bien había ella misma contemplado sin enojo una y otra vez el buen talle y el calzón ajustado del rey, no importa cuál, en tal o cual ópera, del rey Mingetti, no veía por dónde se podía clasificar a tan bien formado cantante en la categoría de los hombres superiores y verdaderamente artistas, pero no había que ser exigente, ella, es claro que estaba por encima de tales aficiones, su prurito, aparte el de las cosquillas, era escribir cartas entusiásticas y confidenciales a sus autores predilectos, unos le contestaban, otros no, pero solía mandar su retrato con sus confesiones epistolares, y más de un escritor se animó, en consideración, a la buena moza que envolvía aquel espíritu repugnante, a entablar correspondencia, y así tuvo ella más de dos amores ideales y platónicos, por escrito, poseía, además, un álbum de intimidades, ilustrado por muchas firmas desconocidas y algunas notables, en que se contestaba a las consabidas preguntillas, ¿cuál es vuestro color predilecto, y la virtud predilecta, qué autor preferís?, etc., etc. a una mujer que sabía, por ejemplo, que a Litz le gustaban las trufas, y había llorado, confidencialmente con las penas ocultas de un poeta de la joven Alemania, tenía que parecerle poco hombre, aunque bien formado, el barítono de la compañía de Mochi, el cual, acompañado de Serafina y del barítono, entraba en el salón cuando acababa de cantar una romanza italiana un aficionado de la localidad, de oficio relojero, y tenor suprasensible, como le llamaban los chuscos, porque cuando tenía que subir a las notas más altas desaparecía su voz, como si la llevasen en globo al quinto cielo, y no se le oía por más que gesticulaba, parecía estar hablando desde muy lejos, desde donde podría ser visto, pero no oído, aún se reía el público disimuladamente del tenor suprasensible, cuando la atención general tuvo que volverse a contemplar la hermosura de Serafina, que con la mirada humilde, exhalando modestia, además de muy buenos y delicados olores, llegaba, vestida de negro, con gran cola, enseñando los blanquísimos hombros y las primorosas curvas del seno, al pie de la plataforma, donde el presidente del casino la aguardaba para darle el brazo, subir con ella las dos gradas que la separaban del piano, y dejarla, previa una gran inclinación de cabeza, junto a Mingetti, que, de frágil corbata de etiqueta, paseaba los blancos dedos, de uñas sonrosadas, por el amarillento teclado, haciendo prodigios de elegante habilidad por aquellas octavas adelante, Bonis había desaparecido, poco después hablaba con Mochi en un gabinete cercano, Nepomuceno y Corner acompañaban a Emma, y a Marta, todos sentados en una de las primeras filas, que siempre quedaban, en casos tales, para las señoras que venían tarde, porque las que, para su vergüenza, llegaban temprano, se iban colocando en lo más escondido y apartado, huyendo, como del diablo, de la proximidad del espectáculo, como si fuese tomar en el parte el tenerlo muy cerca, no faltaba señora que confundía a los cantantes con los prestidigitadores que en el mismo casino había visto manioperar, y no quería que le quemasen el pañuelo, ni aún en broma, ni que le adivinasen la carta que tenía en el pensamiento, Emma, no había visto nunca tan de cerca a la Gorgegi, en la que pensaba tanto de algún tiempo a aquella parte, la admiraba, como a su pesar, la tenía por una perdida a la alta escuela, y esto mismo la atraía, a pesar de ciertos asomos de envidia con que iba mezclada la admiración, ahora que la tenía cuatro pasos, y le podía ver los brazos desnudos, y el talle apretado, y la pechuga, entre velas de esperma, todo al aire, ahora que podía apreciar sus facciones y sus gestos, y hasta algo oía de su voz, que parecía que aún hablando cantaba, ahora Emma, con el pensamiento, la desnudaba más todavía, y le medía el cuerpo, y le escudriñaba el alma, quería apreciar por la proporción como tendría de gruesas y bien formadas las extremidades invisibles y otras partes de su cuerpo, por lo que veía, era muy blanca, y debía de seguir siéndolo, no, no eran polvos de arroz, era blancura sana, cutis inglés, una verdadera frescura y una hermosura a prueba de tijeras, decían que la voz decaía, pero lo que es la losanía del cuerpo era bien briosa y bien sólida, no había allí asomos de decadencia, lo que habría gozado aquella mujer, que les diría a sus queridos, Emma, se acordó del secreto de sus extrañas expansiones matrimoniales de aquellos últimos tiempos, de aquel secreto amor material, que le tenía a ratos, allá de noche, entre sueños y pesadillas, a su bobalicón de Bonis, vergüenza que ni a Marta se atrevía a confesarle, les diría a los amantes aquella guapísima picarona lo que ella le decía a Bonis, Emma, se acordó, por primera vez pensó en ello, de que tales frases disparatadas ella no las sabía tiempo atrás, de que era Bonis mismo el que se las había hecho aprender en aquellas locuras de que jamás hablaban los dos después que amanecía, sería aquello mismo lo que les decía la cómica a sus queridos, sería Bonis uno de tantos, sería verdad lo que había llegado a sus oídos y lo que ella había sacado por conjeturas, parecía imposible, siendo Bonis tan majadero, y no disponiendo de un cuarto, como le habría querido, ni siquiera por broma, aquella señorona, quiere decirse, aquella pájara tan señorona, que parecía una reina, y sin embargo, podía ser, había indicios, y cosa rara, ella no sentía celos, sentía un orgullo raro, pero muy grande, así como si a su marido le hubieran mandado un gran cordón azul o verde del emperador de la china, o como si Bonis fuese hermano suyo y se hubiera casado con una princesa rusa, no, no era así, era otra cosa, muy especial, de repente se acordó de las teorías de la alemana que tenía al lado, de aquello de que el matrimonio era convencional y los celos y el honor convencionales, cosas que habían inventado los hombres para organizar lo que ellos llamaban la sociedad y el estado, si quería ser una mujer superior, y si quería, porque era muy divertido, tenía que renunciar a las vulgaridades de las damas de su pueblo, en Madrid, en París, en Berlín, las grandes señoras sabían que sus maridos respectivos tenían queridas y no les tiraban los platos a la cabeza por eso, lo que hacían era tener queridos también, pero Bonis, el bobalicón de Bonis, se había atrevido, sin su permiso, y saliendo de casa a deshora por lo visto, y, no, lo que es esto, es claro que había de pagarlo, es claro, fuese verdad o no, eso era harina de otro costal, y no había alma superior que valiera, Bonis no era alma superior, y tenía que salirle al pellejo la picardía, y eso que tenía gracia, no, y bien mirado, porque no había de querer aquella perdida a Bonis, en cuanto buen mozo, y rendido, y sano, y servicial, no le había querido ella también, sería más una cómica que ella, que iba haciéndose una mujer superior, sí, y bien superior, mirándolo bien, lo había sido toda la vida, lo era sin saberlo, antes de que Marta hubiese parecido por su casa, ya ella tenía el prurito de no enfadarse por lo que se enfadan los demás, y había discurrido aquello de no alborotar ni enfurecerse cuando los demás quisieran y por lo que los demás lo esperasen, y ya había discurrido la graciosísima idea de vengarse del ladrón de Nepomunceno y del tonto de su marido poco a poco, y a su manera, y a su gusto y dándoles el gran chasco, vaya si había sido siempre una mujer especial, superior, serafina, por disposición de Mochi, que quiso halagar los sentimientos religiosos del concurso, cantó una plegaria a la virgen, de un maestro italiano, el público, en cuanto cayó en la cuenta de que se trataba de ponerse en relación con la divinidad, dejó de hacer ruido con las sillas y los cuchicheos, se recogió todo lo que pudo y oyó en silencio, como dando a entender que él no sólo comprendía la sublimidad de los misterios dogmáticos, sino también la misteriosa relación de la música con lo suprasensible, serafina, que tanto hubiera dado semanas atrás por haber sido invitada a pedir para los pobres a la puerta de la iglesia, aprovechaba aquella ocasión para dar prueba de su ascendrada religiosidad, deshaciendo así los rumores que habían corrido de que era protestante, la verdad es que estaba muy hermosa con aquel aire de modestia y de piedad recatada, con aquella frente purísima, algo grande, algo convexa, y, sin embargo, llena de expresión familiar, dulce, y en aquel momento religiosa, las ondas del cabello claro, sirviendo de marco vaporoso a la curva suave de aquella frente pura y blanca, eran símbolo de una idealidad que se perdía en el ensueño poético, Bonis, en cuanto oyó la voz de serafina elevarse en el silencio del salón, sin pensar en lo que hacía, sin poder remediarlo ni querer remediarlo, como atraído por un imán, se aproximó al umbral de la puerta más lejana para escuchar desde allí, la plegaria italiana, sin ser cosa notable ni muy original, era música buena para aficionados, música de sentimiento, lenta, suave, nada complicada, de un patos, muy tolerable y sugestivo, hay, pensó Bonis, la paz del alma, en otro tiempo, no hace mucho, yo amaba la pasión, que sólo conocía por los libros, pero la paz, la paz del alma, también tiene su poesía, quien me la diera, hay, sí, quien me la diera, así era, como aquella música, dulce, tranquila, sentimiento serio, fuerte a su modo, pero mesurado, suave, amigo de la conciencia satisfecha, amando el amor dentro del orden de la vida, como se suceden las estaciones sin revelarse, como corren la noche y el día uno tras otro, como todo en el mundo obedece a su ley, sin perder su encanto, su vigor, así amar, siempre amar, bajo la sonrisa de Dios invisible, que sonríe con el pabellón de los cielos, con el rozarse de las nubes y el titilar de las estrellas, mi serafina, mi mujer según el espíritu, recuerdo de mi madre según la voz, porque tu canto, sin decir nada de eso, me habla a mí de un hogar tranquilo, ordenado, que yo no tengo, de una cuna que yo no tengo, a cuyos pies no velo, de un regazo que perdí, de una niñez que se disipó, yo no tengo en el mundo, en rigor, más parientes, que esa voz, cosa más particular, cuando pensaba así, o por el estilo, Bonis, de repente, creyó entender que el canto religioso de serafina llegaba a narrar el misterio de la anunciación, y el ángel del señor anunció a María, disparate mayor, pues no se le antojaba a él, a Bonis, que aquella voz le anunciaba a él, por extraordinaria profecía, que iba a hacer, madre, así como suena, madre, no padre, no, más que eso, madre, la verdad era que las entrañas se le abrían, que el sentimiento de ternura ideal, puro, suave, pacífico que le inundaba, se convertía casi en sensación, que le bajaba camino del estómago, por medio del cuerpo, esto debe de ser, pensaba, en eso que llaman el gran simpático, y tan simpático, Dios mío, qué delicias, pero qué extrañas, estas parecen las delicias de la concepción, oh, la música así, como esa, con esa voz, me vuelve casi loco, sí, sí, disparatado era todo aquel pensar, pero, como llenaba el alma, más que el amor mismo, con otra clase de amor nuevo, menos egoísta, nada egoísta, que sabía él, tuvo que apoyar la cabeza en la madera fría del quicio y volverla hacia el gabinete, porque los ojos se le oscurecían, llenos de lágrimas, y no quería que nadie le viese llorar, bueno sería, pensó mientras se iba serenando, que ahora me preguntase Emma, por ejemplo, ¿por qué lloras, Badulake? pues lloro de amor, nuevo, porque la voz de esa mujer, de mi querida, me anuncia que voy a ser una especie de virgen madre, es decir, un padre, madre, que voy a tener un hijo, legítimo por supuesto, que aunque me le paras tú, materialmente, va a ser todo, cosa mía, no, no pensaba él que el hijo fuese de la querida, eso no, que serafina perdonase, pero eso no, de la mujer, de la mujer, pero de cierta manera, sin que la impureza de las entrañas de Emma, manchase al que había de nacer, todo suyo, de Bonis, de su raza, de los suyos, un hijo suyo y de la voz, aunque para el mundo, le pariese la balcársel, como estaba en el orden, Bonis tenía miedo de ponerse malo con tanto desbarrar, y, sobre todo, porque se le empezaban a aflojar las piernas, síntoma fatal de todos sus desfallecimientos, cesó la música, cayó la voz, estallaron los aplausos, y Bonis cambió de súbito de ideas y sensaciones y de sentimientos, volvió a la realidad, y se vio cogido del brazo por Mochi, que se le llevó, salón adelante, hacia el piano, Corner se había puesto en pie, y sus manos, aplaudiendo, sonaban como batanes, Marta aplaudía también, con gran asombro de las damas indígenas, que creían privilegio de su sexo la impasibilidad ante el arte, y hubieran reputado, por unanimidad, indigno de una señora recatada batir palmas ante una cómica, ni más ni menos, que creían una abdicación del sexo levantarse en visita para saludar o despedir a un caballero, Emma, acabó también por aplaudir, y la gorguegui no tardó en fijar la atención en aquellas dos señoras que tenía tan cerca, y que, por excepción, unían sus aplausos a los del sexo fuerte, para Marta y Corner, la inglesa, por extranjera, tenía algo de compatriota, por artista la consideraban más digna de respeto y atenciones que las cursis damas del pueblo, a pesar de todas sus pretensiones y preocupaciones seculares, Corner se acercó al piano y habló en inglés con Serafina, en aquella sazón llegaban Mochi y Bonis del brazo junto a la plataforma, y gracias al carácter expansivo de Mingetti, que me dio en el diálogo, y al reconocimiento de Mochi con respecto a Bonis y todos los suyos, y a la habilidad poliglota de Corner, pronto hablaron todos juntos, con entusiasmo, mezclándose el inglés, el alemán, el italiano y el español, y Marta estrechó la mano de la cantante, y ésta, con una audacia y una gentileza que pasmaron a Bonis, oprimió con fuerza y efusión los dedos flacos de Emma, Bonifacio, al ver unidas por las manos a su mujer y a su querida, volvió a pensar en los milagros del diablo, y en su cerebro estalló lo de Tigribus Agnis, que tantas veces había leído en los periódicos y en alguna retórica, indudablemente el tigre era su mujer, la cual estaba radiante, para aquella clase de emociones y sucesos había nacido ella, sentía un orgullo loco al verse entre aquella gente, saludada por una mujer tan guapa y tan elegante, con tales muestras de respeto y deferencia, Serafina la había deslumbrado, algunas veces había pensado que había ciertas mujeres, pocas, que tenían no sé qué, merced al cual ella sentía así como una disparatada envidia de los hombres que podían enamorarse de ellas, esas mujeres que ella concebía que fuesen queridas por los hombres, no eran como la mayor parte, que, guapas y todo, no comprendía que encontraban en ellas los varones para enamorarse, la gorgejía era mucho más alta que Emma, y ésta, a su lado, sentía como una protección varonil que la encantaba, además, aquello de ver de cerca, tan de cerca, lo que estaba hecho para que todo el pueblo lo mirase y lo admirase de lejos, la embanecía, y satisfacía una extraña curiosidad, la embanecía más el pensar que a ella sola, a Emma, se consagraban ahora aquellas sonrisas, aquellas miradas, aquellas palabras, que eran ordinariamente del dominio público, por otra parte, seducción, tal vez mayor para ella, era en Serafina la mujer de vida irregular, la mujer perdida, pero perdida en grande, la curiosidad pecaminosa con que ella había mirado siempre a las vulgares mozas del partido, que se hacía enseñar, aquí se multiplicaba y como que se ennoblecía, y Emma, quería adivinar olfateando, tocando, viendo, oyendo de cerca la historia íntima de los placeres y aventuras de la mujer galante y artista, de repente vio, casi con imágenes plásticas, las ideas de orden, de moral casera, ordinaría, sumidas en una triste y pálida y desabrida región del espíritu, oscurecidas, arrinconadas, avergonzadas, las vio, como el guardarropa anticuado y pobre de una dama de aldea, ridículas, eran como vestidos mal hechos, de colores ajados, ella misma se los había vestido y sentía vergüenza retrospectiva, si, ella, a pesar de su prurito de originalidad, participaba de tantas y tantas preocupaciones, estaba sumida en la moral casera, de aquellas señoras de pueblo que no aplaudían a los cantantes ni solían tener queridos, se le pasó por las mientes la idea de que la Gorghegi fuera un gran capitán, un caudillo de amazonas, de la moral, de mujeres de rompe y rasga, y ella iría a su lado como corneta de órdenes, como abanderado, fiel a sus insignias, cuando observó la balcársel que las damas del pueblo miraban con extrañeza, casi con espanto, la íntima conferencia a que se habían entregado ella y su amiga con los cómicos, se redobló el placer que gozaba, que gusto, hacer entre todo el señorío cursi del pueblo una que era sonada, algo del todo nuevo, inaudito, asombroso y de todo punto irregular y subversivo, Marta, aunque afectando cierta recóndita superioridad al principio, también estaba encantada, llena de orgullo, sin quererlo, al hablar con Serafina, pero pronto se sintió deslumbrada y vencida, y sintió en la actriz una superioridad real que, si no era del género suprasensible de la que ella, Marta, se atribuía, era mucho más efectiva y susceptible de ser reconocida, Marta, que hacía alarde de sus conocimientos lingüísticos hablando inglés, francés, italiano, acabó por seguir a la Gorghegi en su empeño de hablar español, para que la entendiese Emma, a esta consagraba la cómica principalmente su amabilidad, la gracia irresistible de sus gestos, gorgeos hablados, de su modesta actitud, y la miraba con ojos muy abiertos, muy brillantes, que chisporroteaban simpatía, naciente cariño, y Emma, acabó de perder el juicio cuando Serafina, poniéndose el abanico en la frente, exclamó, ah, sí, sí, finalmente, he col aquí, yo me decía, esta señora, esta señora de reyes, yo, la he visto, la he visto, vamos, de otro modo, en otros días, muy lejos, y de repente, ahora, un gesto, ese gesto de Le, Soprasiglie, me la pone delante, oh, sí, absolutamente la misma, más que su retrato, ella, ella misma, Emma, abría la boca sin comprender, Marta, adivinando, ya sentía envidia, ello iba a hacer que Emma, se parecía a alguna mujer ilustre, pero la Gorghegi no acababa de explicarse, y añadió, ah, Mochi y Mingetti, venid, venid, a ver, decidme a quién se parece esta señora, quién es, quién es, precisamente lo mismo que ella, Mochi sonreía, mirando por cumplido a Emma, sin tratar de adivinar el parecido, como si estuviera en el teatro fingiendo en un diálogo curiosidad e interés, Mingetti dio más solemnidad al caso, acercó su cara morena y larga, de levantino, de ojos grandes, azules, húmedos, apasionados y rientes, de bigote brillante y barba puntiaguda y algo rizada, fina, sedosa, al rostro de Emma, encendido, casi asustado, fijó la mirada desfachatada y alegre en los ojos de la dama, y hasta se permitió, para ver mejor, mover un poco un candelabro del piano, de modo que la luz llenase las facciones que examinaba como absorto, Mochi se dio pronto por vencido, no acertaba, Mingetti decía, espera, espera, como con la esperanza de evocar una imagen, Emma, se sentía fascinada, por el pronto, Mingetti, así, tan cerca, le olía a hombre nuevo, y sus ojos, clavados en ella, eran todo una borrachera de delicias que al tragarse se mascaban, cuando Mingetti se declaró también torpe de memoria, Serafina dijo, oh, que hombres estos, no recordáis, ma, la Parini, la Parini, oh, sí, la trágica, la gran trágica de Firenze, exacto, exacto, un espejo, así exclamó Mochi, que se guardó de decir que no encontraba la semejanza, Mingetti, que jamás había visto a la Parini, gritó, oh, sí, en efecto, la expresión, el gesto, la viveza de la mirada, y el fuego, y añadió, sonriendo a la Gorgegi, como diciéndoselo en secreto, más, las facciones son aquí, más perfectas, ah, sí, eso sí, más perfectas, dijo la tiple, que continuó explicando que era la Parini una ilustre artista florentina, sin rival entre las trágicas de su tiempo, aunque Emma, no podía dar a la semejanza que se le encontraba todo el valor que le atribuía la envidia de Marta, sintió el orgullo en la garganta, se vio cubierta de gloria, y pensó enseguida, parece mentira que en este poblachón de mi naturaleza se pueda gozar tanto como yo gozo en este momento, mirándome en los ojos de este hombre y oyendo estas cosas que me dicen, interrumpida a poco la conversación para cantar serafina de nuevo, ahora un terceto con Mochi y Mingetti, después de la ovación que siguió al canto, volvió la sabrosa plática, más animada cada vez, aunque en ella se mezclaron ya algunos señoritos del pueblo de los más audaces y despreocupados, Emma, y Serafina hablaron algunos minutos solas entre las colgaduras de un balcón, sonriéndose, como acariciándose con ojos y sonrisas, las vio de lejos Bonis, pasó cerca de ellas, y ni una ni otra notaron su presencia, volvió a alejarse y a contemplar su obra desde un rincón, juntas, estaban juntas, se hablaban, se sonreían, parecían entenderse, se le antojaban un símbolo, el símbolo del pacto absurdo entre el deber y el pecado, entre la virtud austera y la pasión seductora, qué barbaridades pienso esta noche, se decía Bonis, y se puso a figurarse que aquellas mujeres que hablaban como cotorras, y parecían de acuerdo, y se sonreían, y se entusiasmaban con su diálogo, se estaban diciendo, qué atrocidad, cosas por el estilo, sí, señora, sí, decía Emma, en la hipótesis, absurda de su marido, puede usted quererle todo lo que guste, comprendo que usted se haya enamorado de él, y él de usted, eso no está mal, en Turquía las gastan así, y pueden ser tan honradas como nosotras las turcas, todo es cuestión de costumbres, como dice la de Corner, todo es convencional, pues sí, señora, le quiero, para qué negarlo, y él a mí, pero a usted también se la estima, a pesar de ese geniazo que dicen que usted tiene, se la estima y se la respeta, ya verá usted qué buenas amigas hacemos, porque no, usted no sabe lo que son artistas, lo que es vivir para el arte, y despreciando las pequeñeces de la vida de pueblo y de la moral corriente, valiente moral, todo deben querer a todos, usted a mí, yo a usted, su marido a las dos, las dos a su marido, el mundo, la triste vida finita, no debe ser más que amor, amor con música, todo lo demás es perder el tiempo, aquel diálogo hipotético, se quedó pensando bonis, era un disparate, sí, y con todo, con todo, porque no había de ser así, él había leído que los antiguos patriarcas tenían varias mujeres, Abraham, sin ir más lejos, la idea de Abraham le trajo la de Sara la estéril, su mujer, Isaac, le dijo una voz como un estallido en el cerebro, Emma, era Sara, Serafina, Agar, faltaban Ismael, que era inverosímil, dadas las costumbres de Serafina, e Isaac, Isaac, quién sabía, por qué le decía el corazón, acuérdate de Sara, ten esperanza, dos veces en aquella noche, que él debería consagrar a emociones tan diferentes, se le volviéndose loco, primero se comparaba con la virgen, ahora con Abraham, y a pesar de tanto dislate, una esperanza íntima, supersticiosa, se apoderaba de él, le dominaba, y al volver a mirar el grupo de su mujer y la cómica, a las cuales se habían agregado ahora a Mochi, Marta, Mingueti y Nepomuceno, sintió reyes una especie de repugnancia, aquella paz moral que a ratos se apoderaba de su espíritu, y hasta pudiera decirse de sus entrañas, se le alarmó en el pecho, en la conciencia, le entró vivísimo deseo de apartar a su mujer de toda aquella gente, y sin poder dominarse, se acercó al grupo, y con gesto serio, que contrastaba con la alegría de todos, con el ambiente de vaga concupiscencia que envolvía al grupo, dijo Bonis con una energía en el acento que sorprendió a Emma, la única que se hizo cargo de ello por la novedad de la voz, señores, y señoras, basta de charla, el público se impacienta, y lo mejor que pueden hacer estas damas y estos caballeros es comenzar la segunda parte del programa, vale mala música que toda esa algarabía, todos le miraron entonces, hablaba en broma seguramente, y, sin embargo, su gesto y el tono de su voz eran serios, como imponentes, Mingetti, inclinándose cómicamente, exclamó, quien manda, manda, obediencia al tirano, al futuro empresario force, serafina, dando la espalda a los otros, en un momento que pudo aprovechar, miró fijamente a su querido, abrió mucho los ojos con expresión de burla cariñosa, que acabó con una mirada de fuego, Bonis tembló un poco por dentro al recibir la mirada, pero se hizo el desentendido y no sonrió siquiera, a cantar, a cantar, dijo, fingiendo seguir la broma de su papel de déspota, Mochi se inclinó también, y Mingetti, después de una gran reverencia, se sentó al piano para acompañar el dúo de tenor y tiple con que empezaba la segunda parte, Nepomuceno se sentó junto a Marta, y Bonis muy cerca de su mujer, que respiraba con fuerza, absorbiendo dicha por boca y narices, y mientras ella, sin pensar en que le tenía allí, devoraba con los ojos a la tiple y al barítono, Bonis paseaba la mirada triste, seria y tiernamente curiosa, del rostro pálido, ajado de su esposa, al vientre que una vez había engañado sus esperanzas, y oyendo, sin comprenderla en aquel momento, la música romántica del dúo, se dijo entre dientes, no importa, más vieja era Sara.